Hola, yo soy Ana, y yo también soy Ana, de un espacio para Ana en YouTube, y en esta ocasión vamos a hablarles de nuestros propósitos literarios del 2018 y de este año 2019. Para empezar, primero, ¿cómo nos fue en el 2018? Remontémonos a aquel video en el que nos planeamos tres propósitos. Éramos un año más joven. Acabamos la mestría. Sin menos arrugas, sin nada. Mi primer propósito fue leer 35 libros que no cumplí porque solo leí 27. Canción triste de naruto. Inserte, inserte. Inserte canción triste de naruto. En mi caso fue leer 30 libros, lo cual si lo hice leí 51 libros el año pasado, que fue mejor. Mi propósito número 2 fue comprar como máximo 12 libros. Y he comprado 8 libros, y de los 8 he leído 7 durante el 2018, y uno que estoy leyendo ahora. ¡Bravo, bravo! Ahora es progreso, amigos. Ahora es progreso. En mi caso fue... me propuso el reto popshower por el 2018, que no lo hice. Para eso, de octubre, de noviembre, me di cuenta que ya no lo iba a hacer. No lo iba a lograr. Y dije, ya, ya fue ya. Así que no, amigos, no lo logré el reto popshower. ¡Oh, no! ¡Pobre! ¡Papshower! Y mi tercer reto, ya que mis estadísticas en el 2017 daban como un porcentaje muy bajo de mujeres, decidí dar la prioridad a escritoras mujeres, y especialmente latinoamericanas. Eso fue lo que te dije, ¿no? De estas, he leído a 4 escritoras latinoamericanas, y de todas he leído a 9 escritoras mujeres, y, si no me equivoco, sí, en el 66.7% de los libros que leí durante el 2018 han sido escritos por mujeres. Así que es un plier reto, creo yo. Acá soy medio puesta a leer más escritoras peruanas, y no lo cumplí, solo leí a una escritora peruana. Ahora, ¿cuáles son nuestros propósitos literarios para el 2019? O sea, esas promesas que siempre nos hacemos a inicio de año y luego no nos cumplimos. Ir al gimnasio, hacer la maestría, mejorar el trabajo, que la familia nos pide el novio, todo lo demás. Que la familia nos pide el novio, casarse. Yo trato de ser más realista, 30 libros, leer 30 libros. El año pasado leí 27, igual 30 sigue siendo un rato. En mi caso me propuesto leer 35 libros, 5 libros más que el año pasado, espero poder conseguirlo. Aunque conforme voy en lo que voy del año, creo que sí lo hago. ¿Cuántos libros te has propuesto? 35, yo voy como 18 años. Bueno, el siguiente, ¿cuál es? El mío es comprar como máximo 10 libros, ya que el año pasado fueron 12, este año solo 10, y si compro, leerlos todos. En mi caso es de nuevo, compré el rato PopSugar 2019, esta vez me he hecho un Excel en Google, para saber más o menos cómo voy avanzando con este rato. Y mi tercer reto es leer a nueve escritoras nuevas. O sea, no vale si ya he leído una hora de ellas antes, tienen que ser nuevas. Y mi caso es, sí, es más o menos parecido, es leer a más escritoras. Y bueno, esos han sido nuestros propósitos, ¿qué tal nos fue en el 2018? ¿Y qué nos estamos proponiendo para este 2019? No sé qué tal nos irá a ir, cuéntenos ustedes qué tal les fue en su 2018, si leyeron libros, si de repente Netflix los atrapó y no le pudieron avanzar tantos libros. Y ya saben que todos los videos los estamos grabando con Jorge Luis de Escarabajo, y que todas las redes sociales están allí en la cajilla de información, también en nuestras redes sociales. Ah, y que por favor denle click a la campanita para que les avisten cuando subimos un nuevo video. Y bueno, ya eso es todo por este video, ya nos estamos viendo en otro. Chao.